Hola amigos, soy Jeremy's DJ de Red Machine Team y os deseo una feliz navidad y próspero año 2015. Hello friends, I'm Jeremy's DJ Red Machine Team. Merry Christmas and Happy Year. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. One moment please. Gracias. One moment please. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.